Música 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 De acuerdo Jack amigo mio Cuando éramos nosotros joven Desde que perdimos la guerra Yo atacó basura, no tenemos derecho Qué pena que no está aquí hermano Su ayuda nos tendríamos Pero Marcos, que te ha pasado? Hay que hacer una reunión con los rubios Ya! Todos moriréis Música 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 Música